Rafael Romero, abogado especialista en Derecho Deportivo. Rafa, gracias por estar aquí con nosotros y sumarle a esta comunidad. ¿Qué pudiese ocurrir en un escenario como este, donde estamos hablando que el escano le ha incumplido a la Federación Venezolana de Fútbol? Saludos Rosely, gracias por la invitación. Acuérdate que hay que empezar por supuestos, ¿no? Nosotros no tenemos ni siquiera elementos de convicción a la mano ni pruebas. La Federación puede, obviamente, solicitar una investigación, puede denunciar ante el Ministerio Público para que se investigue la actuación de este señor por la presunta comisión de delitos de corrupción, estafa, entre otros delitos. Ojo, porque también pudiera haber un proceso por difamación, en el caso de que también se demuestre cómo filtró la información a medios extranjeros, tratando de recrear como un escenario en su defensa al manifestar que fue al contrario, que la Federación Venezolana de Fútbol fue la que no le cumplió. ¿Tú como abogado consideras que la postura del presidente de la Federación fue prudente al no contestar preguntas como cuáles fueron esas irregularidades o se habría un proceso judicial? Explícanos un poquito, porque a lo mejor esperábamos mucho más y no entendemos cómo son este tipo de procesos. Jorge Jiménez yo creo que actuó de buena manera. O sea, yo creo que siendo su abogado del consultor jurídico de la Federación, yo le diría que no debe dar detalles de nada, y menos aún en tan corto tiempo. Aquí se pueden abrir varios supuestos que yo humildemente he estado analizando, y el primero es que habría que ver si ambas partes están sentadas en una mesa de negociación. Por ende, si hay un proceso de negociación, Jorge Jiménez no puede dar luces ante periodistas ni decir qué se está haciendo a ese nivel, porque se podría estar dando una patada a la mesa, se podría acabar con la mesa. En el segundo supuesto, se podría dar por hecho, dar por terminada, o dañar la estrategia procesal que tengan los abogados de la Federación. Tanto, bueno, estamos opinando en base a supuestos, no hay elementos de convicción, no hay pruebas, estamos, yo estoy conectando tu pregunta en base a lo que hemos visto en redes sociales. Respecto al por qué le da confianza a un seleccionador que viene siendo parte del antiguo cuerpo técnico, y esta fue su respuesta. Primero es que tú no puedes juzgar a una persona por los actos de otro, ¿no? Eso es, para mí, principio de vida. Cada quien es responsable de sus actos. Y créeme que si tomamos esta postura desde la Federación, no vamos a buscar volver a equivocarnos. En la Sub-15, el cuerpo técnico va a estar a cargo de venezolanos. Los próximos días vamos a conocer el nombre del seleccionador. Tener la norma juvenil de momento, porque para él, pues, ha dado resultado. La era Pekerman fue un proyecto que jamás inició, aunque el presidente de la Federación dijo que la razón por la que Batista está allí es para darle continuidad al proyecto, que para mí más bien sería continuidad a la idea del proyecto, que es muy diferente, porque en este tiempo fue poco lo que vimos con respecto al estilo de Pekerman, no hubo una construcción de identidad que al día de hoy la estamos necesitando. Pekerman se va y dejándonos un saldo de cinco victorias, un empate, cuatro derrotas. Es muy cierto que las eliminatorias no han empezado, pero realmente era muy poco el trabajo que vimos. Todavía habían muchas cosas que no estaban definidas también en las categorías menores. Entonces, ahora con respecto a Batista habrá que ver cuál será su estilo, por muy pegado a la filosofía Pekerman. Yo pienso que cada director técnico tiene su filosofía y habría que ver también cuál va a ser ese proyecto y si en algún momento van a presentarlo a la prensa, que creo que no va a ser todavía.